Este fin de semana hubieron novedades, algo que se estaba esperando. Así que estamos con la comisión de Apadir de acá, de Río Turbio. Saludamos, Ferchu, Comandar Frutti y Alfonso. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo excelente, gracias, Dios. Bien, bien. Hubieron respuestas, se podría decir, por lo menos. Se encaminó algo, sé que por ahí estuvo Nicolás Brizuela en esto. Se invitó gente que andaban por acá, por Río Turbio. Todos habían llegado por la zona, así que cayeron a escuchar las inquietudes que teníamos como comisión y algunos vecinos que estaban ahí en Apadir, así que eso es bueno. Está bien. Después de tantas recorridas que tuvimos con los concejales, diputados, buscando alguna solución, bueno, ahora se sube un poco más de gente para escucharnos y ver si encontramos alguna respuesta. Está bien. Ahora estamos encaminados, así que si Dios quiere vamos a tener un buen beneficio sobre el gas. Ya está encaminado eso, está trabajando Nico Brizuela, el señor de la Torre, con gente de Acción Social. Así que bueno, esperemos que salga pronto y trabajando para poder solventar las dos boletas de gas que ya las tenemos. Está en un millón de pesos. Un millón de pesos nomás. No hay nada. Nada más. Bueno, me tocó también estar dentro de esta reunión donde justamente se les dijo, lo importante era, por último, que no es necesario que no se pague, pero que el subsidio sea lo mínimo, porque realmente en el caso de ustedes, es lindo porque recorrieron lo que es el gimnasio, o en la sala de uso múltiple, y esto que es comercial y todo esto, o sea, habían cosas que por ahí se podían llegar a arreglar tan fácilmente y no se hacían. Y falta la cuestión de voluntad, voluntad, ganas de tener compromiso con la gente, que es por ahí lo que más falta ante las instituciones y ante la sociedad igual. Y por ahí igual hace falta mucho que la gente que está puesta en un cargo político, escucha al vecino y trate de buscarle la solución. Claro. Aunque por lo menos le brinda una tranquilidad, porque ya el vecino, si va a hablar con alguien es porque tiene un problema atrás de él. Y si vos no lo recibís, y el vecino se va más enojado. Claro. Y te va puteado un poco más. Bueno, ustedes llegaron hasta Río Gallego, en este caso como comisión, fueron a hablar con la ministra de Desarrollo, ¿no? Con la ministra de Discapacidad. De Discapacidad, perdón. De Discapacidad. Y estuvieron charlando con ella también allá y, bueno, hasta ahí quedó. Y con esta reunión como que se abrió el abanico de poder resolver todo. Vaya oportunidad. Que por ahí no sabíamos algunos beneficios y ahí nos pusieron en regla, digamos, a qué es lo que teníamos, beneficios. Claro. Sí, porque había un desconocimiento de algunas cosas. Sí, sí, sí. Pero bueno, volvemos a lo mismo. Por ahí que hay gente puesta en algunos lugares clave, que es la gente que tiene que brindar ese asesoramiento, ayuda a la comunidad, al vecino, a las instituciones. Y por ahí no lo están haciendo. Voy a decir, justo cayó la visita del presidente de Vialidad junto al... Al presidente de... Al presidente del partido SER. Claro. Cayó justo en el momento de una reunión que teníamos con Nico y se quedaron a escuchar la inquietud que teníamos, el planteo que teníamos, por ahí la bronca o que hay porque, bueno, no hay respuesta. Claro. Y capaz ellos venían a otra cosa, no a escuchar tantos problemas de entrada, apenas llegaron a turbio. Pero bueno, lo bueno es que ellos tuvieron la mejor predisposición para recorrer primero las instalaciones de Apadir, observar lo que está mal, observar lo que está bien, escuchar a cada persona que estuvo ahí en Apadir, todos los planteos que hubieron. Así que eso es bueno. Sí, a ver, dentro de eso también, de ahí saltó todo lo que es la situación del colegio número 9, especial número 9. Exacto. Que también se fue a hacer un recorrido, que esto también había un inicio que estaba todo listo y no se hizo nunca nada. Y el día de hoy cuando se fueron a fijar, bueno, la idea acá, como decía Frutti, decía Alfonso ahí, es poder tratar de trabajar con maquinarias. Exactamente, eso yo creo que, o sea, como hicimos un combo, o sea, fuimos a Apadir y después estuvimos también en la escuela, que hay muchas cosas en la escuela que hay que arreglar y ellos las vieron, por lo menos sacaron fotos. Y me dejaron un poco tranquilo. Pienso que se va a realizar lo que es hacer el movimiento de tierra y todo lo que se va a hacer para estos niños que necesitan un lugar para deportivo, para recrearse, un montón de cosas. Como yo le contaba a ellos, o sea, viene el Evita y realmente a dónde corren los chicos, dónde se van a practicar, dónde, o sea, prácticamente yo decía, cómo, o sea, lo vamos a mandar, ¿cierto? Pero está bien, algunos tienen experiencia, todo eso, pero igual no tenemos dónde estrenar estos chicos, dónde, o sea, por más que van a competir, sí, pero igual, o sea, prácticamente yo creo que toda persona tiene el impulso de salir un primer lugar, un segundo lugar, ¿me entiendes? Entonces es bueno que realmente ellos tengan su lugar para que puedan hacer ese trabajo. Y yo creo que esta gente que llegó con mucha predisposición, ¿cierto?, con las maquinarias que igual la van a traer, están esperando que pase bien el mal tiempo, tenemos nieve, tenemos lluvia, así que yo creo que nos lo está ayudando mucho, pero yo creo que ya muy pronto se va a hacer ese trabajo que por muchos años se está pidiendo, ¿sí?, por muchos años. Igual, de todas maneras, este, quedó, yo estuve en un lugar, quedó asentado un documento, un archivo, donde ellos dieron, no dieron la fecha por el hecho del mal tiempo y todo esto, pero sí quedó el antecedente donde ellos dicen que sí, tienen el compromiso, tanto para la parte de Apadir y también para el colegio número 9. O sea, eso es importante, o sea, no pueden venir después y decir, no, no, no dijimos nada. Es más, yo le hice una entrevista después al presidente de Vialidad, le hice una entrevista a Lorrieta y fueron clarísimos ellos que sí, que van a cooperar, que van a hacer todo lo posible por poder resolver esta situación. Después, bueno, con Nicolás no hablé, porque directamente es la persona que ha sido el que ha llevado todo esto adelante, ¿no?, y que yo le dije en ese momento que venía él discutiendo en algunos lugares y tampoco le estaban dando respuesta, hasta que, bueno, vieron esto y parece que fue el detonante cuando vieron realmente lo que estaba pasando. Sí, sí, pero bueno, justamente tenían que venir las autoridades de Gallego para irse a visitar la cuenca, que es bueno y creo que falta más visitas de este tono para que se encuentren con la realidad, que se encuentren con la realidad, con el planteo que le hace el vecino y los problemas que tiene día a día en todos los ámbitos, no tan solo en Apadir o en la escuela especial, en todas las instituciones que necesitan los vecinos ser escuchados, tanto como las comisiones de padres, que justo Alfonso es presidente de la comisión de padres de la escuela 9, es decir, que por eso lo escuchan más todavía, y se llevan una imagen ellos de que por ahí capaz les decían, no, no está tan mal el lugar, y lo vieron en carne propia y ven que la situación es otra, la realidad es otra, se llevan otra imagen. Claro, es otro sistema. Y el compromiso que tuvieron ahí, ya en decir sí, lo vamos a hacer, que ya uno de los primeros compromisos que ya estaba era de Robert Garro, que fue una vez que ya habíamos oído hablar hace una semana, que él ya había dicho que lo iba a hacer, cuando ya pase el comienzo del, cuando pase el invierno, y bueno, ahora el presidente de Vialidad lo termina de firmar ese compromiso. Claro, aparte dejo que en este caso sería Vialidad que estaría trabajando por las maquinarias en conjunto con servicios públicos. Claro, entonces es importantísimo, ¿por qué? Porque ya son dos entes que estarían en este caso, porque con Garro igual charlamos después, y Garro decía, bueno, yo tenía ya la panorámica, pero en este caso ya al venir el presidente de Vialidad es otro tema, porque es la persona que determina cómo van a manejar lo que es la parte maquinal y todo eso. Termina dando el apoyo. Claro. Sí, sí, eso es importante. Es bueno y importante el apoyo, y también es bueno que en este tiempo la comunidad de Río Turbio tienen que hablar su inquietud, hablar su problemática, porque nadie le va a solucionar si no hablamos la problemática. O sea, todos creen que está todo bien en Río Turbio, y no es así. No es así porque hay cosas que hay que cambiar y hay cosas que hay que hacer, o sea, prácticamente lo podemos quedar con la palabra en la boca y decir, sí lo vamos a hacer, pero nunca se plantea en hacerlo, ¿entiendes? Como decía Frutti, que lo dicen una cosa y bueno, quedan contentos, a veces no lo dicen nada, bueno, vamos enojados, salimos de un lugar enojados porque realmente tampoco lo escuchan, ¿me entiendes? Es el tema. Y ahora lo que se está pasando, igual es, como yo le digo a Frutti, o sea, tenemos que mandar notas para que lo abran las puertas, podamos ir a hablar con la persona, o sea, yo creo que es un tiempo donde ya está bueno la nota, o sea, si te vamos a pedir una audiencia, sí, el momento que vayas es para poder conversar con la persona, ¿me entiendes? Porque todo el tiempo que tiene ellos, también nosotros igual tenemos nuestro tiempo de ir y preguntar nuestras inquietudes y decir, bueno, ¿qué pasa con esto? ¿me entiendes? Porque eso es lo que lo ha pasado hace muchos años, y yo creo que ya está llegando el tiempo donde las autoridades se están dando cuenta que hay algo que está mal, y eso yo creo que van a poner las cartas sobre la mesa y van a empezar a ver dónde está lo malo que se está sucediendo acá en Río Tú. Sí, dentro de eso también, esta situación de que no tienen que, en este caso, esperar que vengan desde allá, si realmente tienen que tener esa confianza, que si alguien le está diciendo que hay algo malo, en este caso, no estamos hablando de cualquier institución, es lo que decíamos la vez pasada, no es cualquier institución, no es cualquier colegio, no es cualquier club, es en este caso un lugar donde, en este caso Fernando y así como todos ellos han buscado para poder evolucionar dentro de ese lugar, y así como el Colegio 9, también es importantísimo que tengan su lugar de esparcimiento y todo esto. Yo creo que es una de las partes fundamentales para poder empezar a trabajar. Sí, yo creo que sí, la verdad que es todo lo que es el tema de discapacidad, los niños con discapacidad, también están en los padres, porque no están creyendo en este cambio, porque muchos padres necesitamos que lleguen también a pedir, porque es un comienzo que se empezó y se va a empezar, no a hacer cosas incoherentes, sino cosas reales para nuestros niños con discapacidad, ¿me entiendes? Y yo creo que el gobierno ya está a punto de esto, de darle una ayuda a toda la gente, y la gente está muy acobardada, porque no sabe ni siquiera ir a preguntar por qué, porque lo pueden tratar mal, ¿me entiendes? Semejante a los problemas que uno tiene, como sus hijos con discapacidades, y más encima vas a golpear puertas, y en vez de darte solución, te dicen no, no hay, entonces esa gente ya no llega de vuelta, ¿me entiendes? Entonces nosotros, papadir, no somos los mejores ni tampoco los peores, pero sí queremos hacer algo en ese lugar para esta gente, ¿cierto? Para que nuestros niños estén bien, o sea, esa es la programación de nuestra vida, de nosotros, de lo que estamos luchando, estamos trabajando, a veces con desazón, a veces queremos decaer un poco, pero entre nosotros lo vamos levantando y decir, bueno, vamos para adelante, porque yo sé que se puede, ¿me entiendes? Entonces, todas esas cosas, es bueno, estamos haciendo una buena, hay un buen grupo, que si lo estamos uniendo en un solo sentido, o sea, apadir, y los niños con discapacidad. Y eso es bueno, y eso cuesta lograrlo, y lo estamos logrando en este tiempo. Bueno, importantísimo esto, porque realmente ya hay que esperar, a ver cómo viene la... Directamente, igual nos dimos cuenta, porque Elorrieta fue el que se paró en ese momento, y llamó este justamente a... El presidente... De la Torre, a de la Torre, lo llamó por teléfono, le comentó cómo era la situación, le comentó el tema de esto, de que por qué estaba como comercial, que no es algo comercial, sino que es una... Directamente pasa a ser un lugar particular. Exactamente. Comercial, se te va a las nubes seguidas, porque es comercio. Y lo bueno, lo bueno es que una de las cosas, cuando le dijimos esto, yo le pregunté que se fijaran dónde estamos nosotros haciendo esa reunión, si era comercial. Hay un baño, una cocinita, y no hay más. Claro. No puede ser comercial, entonces hay cosas que hemos hecho mal, y bueno, tenemos que reconocer que hicimos cosas mal, y vamos a tratar de solucionar. Bueno, pero dentro de eso... Los dos lugares pusieron comercial. Claro. La cabaña... La casa es comercial, o sea... Y el Zoom. Vendemos amor en la casa, decirle, bueno... Porque, por ahí, bueno, el Zoom, capaz que se les pasó, pero lo que es la cabaña, que es una casa. Exactamente. No hay nada que sea comercial ahí. Claro. Aparte, la institución está encripta como una institución sin fines de lucro. Exactamente. Y son cosas que no son compatibles ahí en ese sentido. Pero bueno, se ve que tiene que venir la gente a ver el lugar, a encontrarse con la realidad para ver que no es comercial. Claro. Porque vos le explicás y como que no creen. Piensan que Apadir tiene un salón gigante donde alquila para el cumpleaños de 15, y no sé. Tremendas fiestas. Tremendas fiestas. Tremendo show, piensa el caso. Tremendo show que hace Alfonso. Alfonso. Por acá con Coferchu. Coferchu. Tremendo baile. Pero bueno, a raíz por ahí de las malas vibras que hay, malas noticias por ahí que uno viene a transmitir, o enojo todo eso, hoy tuvimos, como dice Alfonso, una bendición, un buen gesto de una vecina. Mostrame la foto, Chiso, por favor. Ahí vamos a mostrar, importante, esto te digo yo, a ver, esta donación es una donación muy importante. Sí, es importantísima. Importantísima. Porque la verdad que es lo que estábamos esperando, que nos vende de la Intendencia, que no llegó. Pero hay una persona particular aparte de esa. Es algo con lo que se tendría que haber entregado el Zoom, porque estaba dentro del combo y no salió. Pero bueno, tuvimos la buena voluntad de una vecina, que no quiere que demos su nombre. Está bien, está bien. Pero es una vecina que se encuentra hoy en día en un cargo, en el Poder Judicial, y desinteresadamente donó la cocina. Él, su marido, el grupo familiar, hizo la donación. Hicieron el traslado hasta el local. Y bueno, tienen toda la predisposición y la voluntad para seguir aportando y colaborando con Apadir. Así viene, tal cual como estaba la cocina ahí y la entregaron, ¿no? Así es, así es. Es una cocina industrial. Es una cocina industrial, con carlitera para hacer los tostados. Viene la plancha arriba para hacer unos buenos chacareros. Y otra cosa que tuvo el monto de todo esto, con el traslado acá, son 760.000 pesos. O sea, no es. Claro, no es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Más hoy día. Más hoy día. Mirá lo que es. No, hermosa la cocina. Hermosa. Y aparte, no es usada. No, no, no. No es nueva. Por eso le... Nueva, nueva. Claro, viene, como dice, de paquete. De paquete. Claro, y otra cosa que esta persona lo dio de corazón. O sea, aparte también, ¿sabe por qué? Es una persona que es muy allegada a nosotros y la persona igual tiene su discapacidad. Está bien. Pero entonces ella lo dio de corazón. Es para Apadir y para Apadir. Eso viene con demasiado, como se dice, buena vibra para el lugar. Exacto. Muy bien bendecida viene. Claro, ¿sabes lo que? El marido de ella es una persona que molestamos diariamente por ahí para hacer algún traslado o que nos dé una mano y es un muchacho que está predispuesto para colaborar y sin interés. A mí me dijo, le regalo la cocina para que no me molesten más. Para que no vengan a joder más. Que bueno. Realmente importantísimo esta donación, ¿no? Sí. Porque esto ya le cambia la cara ahí al Zoom, ¿eh? Exactamente. Y otra cosa que yo latente aquí dijo esta persona que iba a seguir bendiciendo a Apadir con su donación y cualquier otra cosa. Ella va a seguir trabajando. Me estaban diciendo que iban a traer otras cosas más, pero hasta que las traigan. Es cuestión de que... Todo sorpresa. Claro, todo sorpresa. Yo creo que es un tiempo donde a Apadir se está viendo la unidad, se está viendo un trabajo y la gente está viendo que va a ser diferente. Está bien. Yo no quiero revolver todo para atrás porque eso hace mal a lo que queremos hacer en este tiempo. Sí. También tenemos un proyecto que se los digo acá en el aire, estamos haciendo un proyecto de las cuatro salas de... Cuatro consultorios. Cuatro consultorios atrás. Ajá. Y ya tenemos hecho el proyecto y ya lo hemos empezado a entregar, ¿cierto? Pues el señor Nico Brizón, igual una tremenda bendición para nosotros porque nos está ayudando muy bien, o sea, nos está ayudando desinteresadamente y vio también el esfuerzo que estábamos haciendo y eso es bueno, eso es bueno. Y también vamos a entregar ese proyecto para que podamos... No te digo que va a ser mañana pasado, pero es un proyecto a largo plazo, ¿entiendes? Para que podamos tener esa sala para estos niños que realmente no puede ser que se va al hospital a las tres de la mañana, a las cuatro de la mañana para sacar consulta a estos chicos. Entonces... No hay una prioridad. No hay, no hay. Yo he peleado con ese, no hay prioridad de que le den turno. Voy a estar todo dado. ¿Entiendes? Pero, bueno, el tiempo que estaba cuando estaba Dora... Dora. Dora había conseguido algo de eso, ¿no? Los turnos protegidos. Claro. Bueno, está para la parte de cuando viene la gente de afuera, pero adentro del hospital, ¿no? No. Cuando viene la especialista, nomás. Ajá, para la especialista de afuera. Qué raro con eso, ¿no? Tendremos que ir a hablar para ver de nuevo qué se puede hacer. Adentro tú vas, por ejemplo, a un pediatra y no hay turno, listo. No hay turno. ¿Entendés? O sea, yo tengo mis dos nenes con decapacidad y yo los llevo al pediatra. Tengo así y ir a las tres de la mañana, cuatro de la mañana para sacar consulta. ¿Me entiendes? Entonces, si voy yo, lo llevo a las ocho de la mañana o siete de la mañana, no hay más consulta. Qué raro, porque tendría que haber un cupo para esas. Exactamente. ¿Qué es lo que se había hablado en su momento? Sí, en su momento, sí. Claro, que yo, es más, te digo, ojo, eh, desconocía. Yo pensé que ya tenían ese cupo, que eran cuatro o cinco personas que podían llegar a sacar ese lugar y ya está, o sea... Bueno, también en esta parte que hay que aclarar porque por ahí nosotros no nos hemos hecho un tiempo para ir a hablar con la directora del hospital y tratar de solucionar eso. Claro, porque eso ya estaba. Por eso digo yo. Sí, sí. Claro. Ahora había que volver a retomar la charla y volver a... Claro, porque no se ve que han pasado varios directores. O sea, hay otra directora más, ¿me entiendes? O sea, no tienen el tiempo completo de... Entonces hay una, hay un... A lo mejor se hizo algo y se dejó, pero ya se perdió. Ahí se vuelve a ser devuelto. Hay que hacerle continuidad. Capaz que por ahí charlando... Sí, sí, por eso es una charla pendiente que tenemos. Sí. Que bueno, no la pudimos dar porque nos encontramos con las boletas de GAY y tenemos que ver qué hacemos, cómo trabajamos para tratar de chicar costos que tampoco achicamos. Claro, bueno, por eso lo decía justamente ahí al... Vamos buscando las respuestas ante estas reuniones, todos los días pinchándole un mensaje, dos mensajes a Nico Brizola para ver qué onda, qué pasa, quién destraba algo. Claro. Por todos lados tirando mensajes, llamadas para ver qué solución hay. Porque igual viene la desesperación en la deuda de un millón de pesos. Claro, no deja de ser... No deja de ser una deuda. Una deuda. Y no podés trabajar tranquilo en la institución. No podés avanzar. No, en cualquier momento te van a sacar el medidor. Sí. Bueno, capaz que habría que esperar eso. Bueno, sí. Ese día vos habrás visto en el Zoom que a raíz del problema del GAY y todo eso que tenemos, nos vamos encontrando que estamos teniendo inconveniente con toda la estructura del Zoom. que por los fuertes vientos que hubieron se va moviendo parece la estructura, está teniendo un movimiento y bueno, se van rompiendo unos vidrios y van habiendo unos problemas. Justamente la gente de Gallego que nos visitó ese día pudieron observar eso. Todo el trabajo que estaba ahí. O sea que... Sí, las plazas de cementicia están partidas. Arriba yo subí a verlo con el... Están partidas las plazas de cementicia. O sea, está haciendo un... El viento lo lleva... ¿Pero qué es? Una mala construcción. O sea, muy rápido, apurado. Es rápido, apurado. Y ya lo que yo creo que lo está afirmando son las chapas de fierro que se colocaron del otro lado. Porque ahí no tiene plazas de cementicia. Tiene chapas de fierro completas. Entonces ese lo aprieta más. Y si hubiese estado en cementicia capaz que ya estamos hablando de otro tema. Qué complicado, ¿no? Si querés avanzar y te va frenando porque van saliendo o surgiendo cosas nuevas. Y la gente de Gallego nos preguntaba, bueno, pero los planos de ejecución de obra de la carpeta que le entregaron cuando entregan el edificio, no, no tenemos nada. Eso es lo que tenemos pendiente una reunión pedida con el intendente y todavía estamos esperando. O sea, no hay plano. No hay plano. No hay plano, no hubo carpeta de entrega, no hubo... Únicamente la foto y el discurso del momento. Pero después no hay más nada. Tenemos que agradecer igual a uno de los compañeros de la municipalidad que nos dio una mano para hacer el proyecto de los cuantos consultorios. Que gente así va apareciendo y va ayudando desinteresadamente porque está viendo que esto quiere marchar y, bueno, quieren sumar un granito de arena para que salga esto adelante. Yo le hago una pregunta porque hay mucha gente que por ahí puede estar escuchando esto. Si alguien quiere hacer una donación a la institución APADIR, no hay ningún problema que lo pueda hacer porque por ahí, viste, que hay algunas instituciones que no se pueden. En este caso, se acercan a hablar con ustedes y cualquier cosa que quieran donar pueden donar, ¿no? Exactamente. No hay ningún problema. Todas las donaciones que se reciben se hacen a través de un libro de acta donde firma la persona que dona el elemento. si quiere que se dé a conocer su nombre, apellido, se dé a conocer, si no, bueno, queda en el acto. Exacto, claro. Queda todo reservado. Todo reservado, pero queda todo registrado. Porque a pesar de todas las donaciones que vamos recibiendo, igual va entrando dentro de todo el inventario que tiene la institución. Pregúntale a otro, ¿qué es lo que le está haciendo falta APADIR en estos días, en estos momentos? O sea, ¿qué es lo que realmente la gente puede llegar a acompañar? No pedir, pero decir lo que realmente por ahí está haciendo falta. Lo que necesitamos sería todo lo que, platos, todo lo que, la rejilla, ¿sí? Porque realmente si queremos hacer comida o platos, platos de comida, que eso está en el estatuto para poder hacerlo, en ese lugar tenemos que hacer comida y vender comida porque no tenemos ninguna vajilla, no tenemos nada de eso, ¿entiendes? O sea, y todas esas cosas no tenemos. Y bueno, y mesa ahora, bueno, por lo menos el señor de Gallego dijo que le hubiera regalado cuatro mesas. El presidente del partido dijo que no le hubiera cuatro mesas. Cuatro mesas le hubiera mandado allá, lo hubiera hacer allá en Gallego y le hubiera mandado para acá. No sé cómo lo hace, pero bueno, eso. Pero ahí todo lo que rejilla, falta, o sea, todo lo que para hacer una cena o brindarle para un cumpleaños tener los citas para ellos, no hay, no hay para... Claro. La otra pregunta, por ejemplo, porque la vez pasada escuché eso, pero hay socios que están dentro de lo que es Apadir. No es que, no es así, no hay tantos como para poder solventar gastos dentro de lo que es la institución. No, ahí se maneja un grupo de socios que es reducido en una cantidad de 50 personas por el tema de que no todas las personas por ahí cumplen con las cuotas, cuotas societarias. Y el día que vos tenés que hacer una rendición de balance con el que los que te queden presentar hacia la asamblea y a la personalidad jurídica, vos, si el socio no cubrió, si Fercho no cubrió o yo no pagué, la institución tiene que pagar por nosotros. Y se pone todo cuesta arriba. Así sea una cuota de mil pesos, mil quinientos, plata que por ahí la institución no tiene. Por eso siempre se maneja con un grupo de socios que es lo que te permite el estatuto, que es un mínimo, y poder trabajar de esa forma. Y después, bueno, ahora vamos a comenzar a hacer una campaña de socios adherentes que esos socios ya pueden ser en cantidad. Está bien, sí, sería bueno también una forma de que la gente pueda ayudar porque realmente hoy día a Padir hoy día no tiene ninguna ayuda en ningún lado. No, no. No tiene eso porque mucha gente por ahí dice bueno, pero estarán mandando plata del gobierno provincial, gobierno local, gobierno nacional. acá en la Padir de lo que es el río Turio no hay ninguna clase de ingreso. No, no hay ninguna clase de ingreso. Si habrá visto algo antes, no sé, pero ahora no, no hay ningún ingreso, no hay nada. Bueno, veremos cómo se puede hacer para poder sustentar. Yo creo que pueden mandar en este proyecto igual que largamos que estamos haciendo. yo hablando con gente el otro día que no voy a dar nombre por cuestiones que fueron comprometedoras. Bueno, la cuestión es que ellos decían ¿cómo ustedes no van a tener plata si ustedes no la banca y se reté? Y yo los quedé mirando y digo para nada. ¿Cómo se reté? Que a nosotros dicen que nos pagaban todo el CRT. Todas las cosas que nos pagaban eran el CRT. Mira vos. Yo qué, mirando, digo, qué pasa acá. ¿En qué momento? Lo que pasa es que hubieron muchos acuerdos y dentro de esos acuerdos capaz que en su momento capaz que estuvo eso, qué sé yo. En el momento que estamos nosotros no nos tocó la suerte de tener un padrino de esa forma. Capaz que por ahí viste que anteriormente se usaban el que te apadrine alguna institución en algunos lugares. Ejemplo, que tendría que haber sido así igual una pequeña cuota tendría que haber ingresado todas estas empresas que estuvieron dentro de la usina que tendrían que ser remitidas a alguna institución. Nunca pasó. Creo que nunca pasó. No sé si por ahí salió pero porque eso estaba casi determinado pero nunca llegó a ninguna institución tengo entendido hasta el día de hoy. Creo que el hospital llegó a alguna bolsa de algodón en algún momento. Mínimo. ¿Qué dice? Marcelo Fabián Casa dice un saludo grande dice ahí a Gonicho ¿Quién es Gonicho? Ah, usted es Gonicho ahí nuestro amigo Marcelo Fabián Casa ¿Lo ubica usted, no? Sí, sí. El que hace torta. Cristian. Exactamente. Me piden el número de Apadir. ¿Cómo? Me piden el número de Apadir. ¿El número de teléfono? Sí. 822 422 ¿Cuánto llamaron? Sí, a ver. 560 ¿Cuánto llamaron? 560 parece que... A ver, vamos a buscar el... No, no, este no es Marcelo Fabián Casa No, es el de 28 El de 28 El de 28, sí, al que vos llamaste Claro, no el que hace torta porque acá va de un quilombo. No, no, no es que hace torta está en Buenos Aires. Entonces, ¿quién es el número de... así que consigan? Lo, lo... Pasamos el número nuestro y nos pueden ubicar por nuestros números, ¿no? Y dictar tu número. Claro. Ahí está... Él es el presidente Él está como presidente, ¿no? No, no. ¿Cómo está? Yo sigo como vicepresidente Vicepresidente y él le cedí el lugar a Alfonso. O sea, vos estarías en el lugar que estaba Dora. Exacto. Ah, ahí está, porque por ahí para que la gente le vaya viendo. Él era el primer vocal y al haber pasado lo que pasó con Dora asume a Alfonso. Claro, o sea que queda como presidente en este momento ¿cómo que se le llama? Guadillo. Guadillo. Alfonso. Quedaría, está bien. Entonces ahí está. Y vos quedaría como... Y Frutti está adentro de lo que es la comisión. Exacto. Así que son todos... Bueno, da tu número para que la gente que quieran comunicarse. Ahí va a pasar su número Fernando. A ver, Fernando, dale tu número a la gente. 2-9-6-6-6-4-4-6-5-8. De nuevo, más despacio. 2-9-6-6-6-4-4-6-5-8. Ahí está, ¿eh? Cualquier cosa que la gente se quiera comunicar es el vicepresidente y el presidente ha quedado acá. Alfonso Frutti está adentro de lo que es la comisión de Apadir. Así que cualquiera de ellos también la gente que se quiera comunicar. Si tienen por ahí algo que quieran en este caso cooperar para donar a la institución bienvenido sea. Porque todo todo el día de hoy realmente con el trabajo que están realizando ellos es bienvenido. Ya por lo menos una parte que era la parte de los consumos que ya estaría casi ya por darse un veredicto de eso que le deja porque lo que le hablaban ese día ellos a esta gente que vino que son representantes en este caso de gobierno con esa plata que quedarían de resto pueden hacer un montón de cosas. Ya hasta el día de hoy han pagado más de 2 millones de pesos yo creo ya en el consumo que se perdieron en Apadir ya. Exactamente. Que se podría haber aprovechado de otra forma pero bueno. Claro. Ya está. Hay que seguir avanzando en esto agradecer a la persona que sigue confiando en la institución en la gente que está al frente que está queriendo sacar adelante la institución agradecer a los políticos que nos colaboran por ahí no son muchos pero bueno a los que están que saben que Alfonso por ahí los despierta a las 8 de la mañana y ya comienza bueno a esos políticos hay que agradecerlos y a la gente que por ahí uno con un bonito de contribución que tenemos en la calle ahora vendiendo para el día de la madre colabora también y bueno el pueblo es muy solidario es para todas las instituciones para todos los eventos y que eso es una bendición para todos igual eso bueno y esta persona que donó esta cocina industrial realmente es impresionante lo que ha hecho porque es una persona común de la comunidad y te digo yo que es algo que les va a servir pero muchísimo porque realmente ya es un después porque eso les va a permitir hacer muchas cosas dentro de lo que hay en la institución igual y ayuda a crecer la institución claro esos gestos así que por ahí uno dice pequeños gestos pero es un gesto muy grande que ayuda a crecer la institución y lo más lindo de todo esto es la historia de que como decía Alfonso la señora tiene una discapacidad y la señora hoy en día está en un lugar judicial es un cargo alto que tenemos en el pueblo y que tenga el corazón la bondad de hacer este tipo de donación y son pocos los que tenemos acá en el pueblo son pocas las personas así no está haciendo una gestión ella directamente lo hizo personalmente con la familia personalmente porque es una entrega que hace la familia y otra cosa es una enseñanza igual porque hay niños con discapacidad igual acá que pueden llegar a ocupar esos cargos o sea que pasa eso sería igual para los los que están al frente los maestros todo es impulsar y dar fuerza que bueno si se puede si ella pudo se puede entonces todas esas cosas es bueno es bueno decir bueno mira esta mujer pudo mi hijo igual puede entonces es bueno de decir bueno colocarse en el mal en el corazón y bueno vamos a tratar de trabajar con esta gente para que salga adelante o sea prácticamente es algo que que te llena de alegría cuando tú ayudas a una persona es algo no tiene precio no tiene precio y eso es lo que quiero inculcar y yo le digo otra vez de vuelta a la gente los papás que tienen los hijos con discapacidad acérquense a pedir porque estamos llevando algo que es de ellos igual para que podamos unirnos y ser mucho más fuertes no para andar peleando yo ya estoy cansado de pelear pero pero el tema es para que para que podamos para que podamos salir más adelante cierto y llevar a estos niños que que realmente mucho han sido como digo yo me pasó en vez de de apoyarte como que te lo miran como bicho raro y es feo es feo porque yo lo viví lo pasé peleé discutí pero bueno es lo que pasa en la vida y eso te hace fuerte a mí me fortaleció mucho todo lo que yo estoy pasando lo que pasé me fortaleció mucho por eso igual estoy acá en este lugar y bueno ayudando y que ojalá que venga otra persona a ocupar un lugar que tenemos nosotros y que siga adelante con este trabajo está bien bueno realmente importante vamos a seguir vamos a seguir a la expectativa porque esto ya una vez que se pueda resolver después volveremos otra vez a hablar de ver qué porcentaje que daría qué subsidios es el que quieren entregar y ver el tema del colegio industrial el colegio número 9 el colegio especial con el tema de las maquinarias y todo eso para que la gente vaya teniendo en este caso sea visible el laburo que se está realizando y cómo se está realizando esa es la otra parte exactamente así que seguramente los voy a invitar de nuevo para que la gente pueda tener ese contacto y bueno y también se vea que el compromiso fue un compromiso asumido es lo otro sí que lo que hablamos ese día es bueno asumir los compromisos y que después se lleven adelante claro y que sean satisfactorios para la gente es bueno decir venir a contar como en este momento lo que se puede llegar a solucionar y la próxima semana ojalá vengamos y te digamos mirá Cristian obtuvimos el 100% del beneficio del gas para PAIR claro y se obtuvo a través de de toda una pelea de llamada de todo y se obtuvo el 100% y es algo bueno y a través del compromiso que tuvo la gente que nos escuchó el día sábado a través de toda la gente que nos vino escuchando creo que todos suman un poquito de fuerza exactamente aunque hayan ondas negativas pero igual esas ondas negativas suman a los positivos hoy día se ve que hay muchas ondas positivas hay muchas ondas positivas y eso es lo bueno y hoy con el gesto de la señora esta es algo que te da muchas ganas de seguir más adelante y es algo que da gana impulsa a la comisión y yo creo que a la comunidad exactamente y los gestos y las primeras de empanadas se juega Alfonso si, si yo lo voy a hacer hay también de agradecer de empanada de pizza agradecer igual porque yo se me basó se me olvidó porque siempre me está dando algunos mensajes o algo Mariela del Mercado que siempre está con nosotros apoyándome y bueno esto, esto, esto bueno gracias a ella igual para que podamos avanzar porque yo me había olvidado oye, bueno ahí está Mariana es una de las de las de las personas que por ahí Alfonso molesta a la que más le tira la oreja a la que más le tira la oreja y y por ahí Mariana aparece a las 9, 10 de la mañana a bajarle los cambios a Alfonso y y a tratar de buscar la solución está bien así que son personas que hay que agradecer fuera del cargo que uno pueda tener pero es la la voluntad de la persona que aparece exactamente y ella siempre los atendió nos escuchó y eso es bueno a pesar que uno va enojado y quiere mandar todo a a la nube te escuchan y te te brindan un poco de confianza que te van a ayudar está bien y eso es bueno como yo le digo si no miénteme miénteme para que me vaya tranquilo no hay dama por eso te mientes pero bueno es así y bueno la persona que está más comprometida con nosotros Nico Brizuela porque era una persona muy amiga de muy amigo de Dora que eran amigos de muchos años y que es una persona que ya cuando estuvo Dora en su momento peleando igual él ya estaba comprometido exacto con Dora y con la institución así que es una persona que sigue estando comprometida yo hoy día le da la posibilidad en el puesto que tiene lo dijo solo el otro día puede en este caso trabajar de otra manera también si 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 que bueno son personas que hay que todos los días mandar un mensaje y estar molestando pero bueno y hay que preparar unas cuantas docenas de empanatos uno empanada y le voy a milcaro para que se vea más rápido ahí no lo invitamos lo como yo nomás no mirá que después usted va a pelear así que bueno para ahí vamos no vamos no 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 es tremendo así que bueno gente gracias por venir gracias por estar acá y vamos le decimos a la gente vamos a estar a la expectativa como siempre a ver que solución vamos a tener en unos días más decime lo que le hago y quiero olvidar es que estamos con el tema de los bonos que es para que es para que es para la madre está bien que te va a llamar esta vez menos mal zafé públicamente ya lo voy a seguir mirándote si si la vuelta de mañana tuve a mi decía esta parte no está grabada borrá todo esto no 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 mañana te estoy y me estoy bueno tengo bonos por todos lados si la verdad que si la cuestión es que la idea es que se sigan sumando la gente que están colaborando y gracias a todos los que ya han colaborado que nos han comprado y bueno esperemos que sigan así colaborando todo ayuda todo ayuda todo eso un poquito de ayuda si hasta una palmeada la espalda sigue adelante eso igual te ayuda claro porque realmente seguí adelante nomás bueno gente gracias por haber venido nos vemos domingo si nos vemos domingo si no te duermes obvio gracias por venir gracias a ti vamos a la música